Disculpen que haya pasado tanto tiempo desde el último video. Me recolgué con los videos por los temas de la vida que me quitan tiempo. Y que Ragnar me pegó la adicción al Monster Hunter. Pero bueno, eso no es lo importante. ¿Recuerdan que la última vez dije que no hay IP block? Bueno, los jodidos rusos tiraron un update de 10 gigas, que si no fuera por la ayuda de mi amigo Megaforte, o Klapaus, con el que jugaba el World of Warcraft, no podía bajar más. Por un error poco común del launcher, que te reinicia algunas descargas de cero. Y en ese update, los caras de Happy metieron IP block. Si no sos ruso, no quieren que juegues. Así que tengo un mensaje para esos rusitos que se la pegan de malos. Uy, duje, dermo. Y a nomer, protoljetigrú. En fin, gracias a esta jodita que se mandaron, me había forzado a hacer este video. Si no, mi guía no tendría propósito. Sale intro. Bueno, el tema es así. Después de bajar el update y bajar el respectivo parche, del cual puse el link en el video anterior, vamos a tener que meternos con un servicio que es de VPN. Este programita tan útil es para saltarnos los IP block, falsear una IP rusa y poder entrar. Es básicamente un pasaporte falso de internet. Entramos en esta dirección, de la cual dejaré el link en la descripción. Vamos a la opción Download, SoftEther, VPN Client y todo eso. Lo bajamos. Luego lo instalamos en la carpeta que más te guste. Y lo arrancamos de prepo. Ni bien lo arrancás, te va a aparecer un par de opciones. Así nomás le das OK. Y te vas a esta opción. Antes de conectarte abrís el juego. Y cuando estés en la pantalla que dice Start, vamos al programa de vuelta. Y acá buscamos un server que diga Rusia. Vemos que conecte. Hay que probar todos a veces. Por lo general algunos hacen renegar. Y ahora sí, accedemos al juego. Pones tu contraseña como siempre. Y después, antes de seguir, sí o sí esperamos al menos 10 segundos. Y desconectamos el VPN. Lo necesitamos un segundo para esa huevada. Sí, al re pedo, pero las cosas ahora son así. El tema es que si lo desconectás a media carga o en medio del juego. Te va a decir que te desconectaste del servidor. Por súbitamente cambiar de IP dentro del juego. Y no antes de entrar a alguno de los servidores. Bueno, una vez hecho esto, ya se puede seguir jugando como siempre. Esta fue la guía de cómo usar un programa VPN para seguir jugando. Comanla, Rusos Garkas. Y nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima.